Subtitulado por Jnkoil Martina van por Bull Lo tiré yo Tiró, tiró A la zona, a la zona A la zona, es el que queda Es el que queda Espere, espere, voy a tirar a la zona Voy a tirar a la zona No, me lo tiré a la puta que te venía, me tiraste a mi ¡Lecencio! Uy, la puta madre Si tu es el tipo todavía contra el pack, que carajo se escondía así Es el último que queda, gente Es el último que queda Es el último que queda, gente Jajajaja Jajaja 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 Casi muero Me dio un vistazo a Kampal Tienes por un acierto ¿Cómo es capaz de ese JV?